Agradecemos la oportunidad de estar con ustedes acá en esta mañana y esta noche salimos para Puerto Rico pero gracias damos a Dios que la salida es por la noche vuelo sale a las 11 de la noche ahí me gusta eso porque duermo toda la ruta hay gente que no, si no es en una forma especial duerme pero yo cuando uno tiene 3 o 4 mil horas de sueño atrasado duerme hasta de pie y en los aviones viajamos de noche con frecuencia sale el avión y yo me duermo y cuando está atrasizando despierto sonríese que al Señor le ama ¿cuánto siente en gozo el Señor? si amén está sólido, gloria a Dios el gozo del Señor es nuestra fortaleza el cristiano es una persona feliz poveroso Dios precioso el Señor no hay nadie más feliz que nosotros porque sabemos que somos los herederos del reino de los cielos lo que tenemos nosotros no lo tiene nadie más los hijos de Dios la gente dice y todo el mundo soy hijo de Dios pero no es así para ser hijo de Dios hay que nacer de Dios ¿cuántos de ustedes son hijos de papá? ¿y los que no levantaron los hijos de quién? somos hijos para por eso hay mamá porque hemos nacido ¿verdad? hijos de Dios porque nacimos de ellos ahora para ser hijo de Dios pues hay que nacer de Dios es un movimiento de que habla la Biblia que el que no nazca de nuevo no entra sonríe si puede pero el que busca a Dios lo encuentra no conversan las cosas de Dios Dios lo llena de bendición precioso el Señor vamos a leer la palabra del Señor y empezamos con el mensaje gloria al Señor segunda de Corintios capítulo 6 leemos del verso 17 verso 16 al 18 precioso Jesucristo segunda de Corintios capítulo 6 verso 16 al 18 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra vamos a estar de pie para oír la palabra porque cuando oímos la palabra es lo que Cristo habló y la Biblia dice que Cristo es la palabra y ahí lo honramos ¿verdad? con nuestro la reverencia de estar un gatito de pie ya mismo se sientan gloria a Dios segunda de Corintios capítulo 6 verso 16 y que acuerdos hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente cosa linda ustedes están firme en Cristo y nosotros somos el templo del Dios viviente Él vive como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual sal en medio de ellos y apartados dice el Señor no toquéis lo inmundo y yo viviré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Dios Todopoderoso eso es suyo y mío alabra si puede y de todo el que le busca vamos a hacer una oración y empezamos con el mensaje en la oración ora usted lo que usted siente orar y pídele a Dios lo que siente que quiere recibir del Señor en esta noche y con Dios todo es posible padre mira este pueblo tan lindo que está aquí en esta mañana padre yo te doy gracias por el privilegio tan hermoso de poder estar aquí en medio de este grupo tan lindo de vidas oh Dios mío no permita padre que nadie que está aquí que no es salvo salga sin salvación tampoco permita que ni una sola vida que está aquí que tiene enfermedad salga ni con síntomas de enfermedad porque tú eres un Dios que prometió confirmar tu palabra con señales con milagros que siga la palabra y padre dame el mensaje en el espíritu no permita que sea yo el que traiga la palabra sino tú a través de mi persona para gloria tuya padre para gloria tuya padre te pedimos que tú traiga esta palabra con unción tuya para que el mundo sea edificado sea bendecido salgan de aquí con deseos aún mayores de los que tienen para servirte a ti en el tiempo corto que nos queda por el poder de tu palabra pedimos creyendo estamos seguros que tú no falles en hacer conforme hemos creído la gloria para ti señor se pueden sentar los hermanos Dios me les corbe de bendiciones precioso el nombre del señor los que están arriba están en ventana si una la trompeta salen primero con nosotros hay poderes de sufrir precioso el nombre del señor bendecidos a Dios hace largos años que yo no doy el testimonio mío en una campaña lo di tantas veces que me cansé pero se me llamó desde acá alguien me llamó el testimonio amén así que ese es el mensaje esta noche sonríe si puede antes de yo conocer al señor que no no fueron dos o tres días alguien me dijo a mí usted nació en el evangelio verdad yo le dije no en el infierno fue que nací yo ala ola si puede porque porque le dije eso nuestro hogar en Puerto Rico mis papás eran profesores de escuela y ellos eran gente de muy buenos sentimientos verdad y lo de ellos era de todo el mundo pero no no sabían ni que Cristo existía ala ola si puede y en mi casa no hubo nunca una Biblia ni nunca se oyó hablar de Jesucristo nada más perdidos que Belcebú ala ola si puede sea bendito el señor Jesucristo pero mi papá que me amaba tanto verdad cuando yo me gradué de escuela superior iba ahí entonces a la universidad yo tenía exactamente 16 años iba a entrar a estudiar en la universidad y él se puso a investigar cuál era la universidad de mejor enseñanza y todo el mundo le dijo que aquella que está en San Germán ese es un pueblo allá en Puerto Rico esa es la mejor y el viejo me mandó para ahí yo llegué allí contento porque era la mejor universidad y cuando llego me encuentro que era una universidad evangélica que para graduarme tenía que pasar un curso de Nuevo Testamento y uno de Antiguo Testamento y yo dije donde el viejo de casa me metió ala ola si puede pero ya me había matriculado ya había pagado la matrícula no había caso sea bendito el señor ahí había toda la semana tres veces en la semana nos sacaban de las clases y de todo y había que orar y había un pequeño pequeño mover en el señor los domingos por la noche había un culto regular y todo lo que no íbamos para las casas pues teníamos que era todo obligado hay gente que dice no las cosas pues mira que hay que obligar las cosas a la hora se puede si no si no alguna gente no se hubieran salvado nunca el señor le ama precioso el señor en esa universidad pues como a mí no me interesaba el asunto a mí lo único que me interesaba era el deporte yo jugué béisbol clase A y doble en Puerto Rico por 15 años y después cuando se acababa la temporada de béisbol levantamiento de peces y fisicultura todo el tiempo estaba ya le pasó se le fue el gozo digo doy gracias a Dios que aunque no tenía Cristo pero eso eso me impidió que yo jamás cayera en ningún bici yo sabía que si fumaba iba a perder para el deporte y si bebía peor todavía iba a fiesta con mis amigos ellos fumaban bebían y a mí había que me hiciera tocar una gota ni de licor ni cigarrillo menos alámalo si puede hermano es que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios tenemos una voluntad que si la usamos positivamente no hay diablo que pueda con nosotros alámalo si puede sonríe al Señor le ama no podemos tener excusa porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él eso no es cualquier cosa ¿cuántos los que están aquí fueron creados a imagen y semejanza de Dios? todo el mundo levantó la mano gloria a Dios sea bendito el Señor Jesucristo y en los primeros 25 años de mi vida yo ni quería cuenta con cuestiones ni le servía a Dios para nada en el deporte y en mi trabajo cuando yo me gradué mis papás querían que yo fuera médico alábalo si puede y yo quería complacerlo y yo me gradué con mi premédica apromada en la universidad donde yo estudié yo entré allí a los 16 años ya tenía 20 años y salí como para ir a Estados Unidos a agarrar terminar la carrera de medicina pero cuando llegué a mi pueblo comenzaba la temporada del béisbol sonríe si puede y ese era mi asunto y yo dije a estudiar medicina para otro aquí yo voy pedí al gobierno trabajo y me pusieron de profesor de química y biología en mi pueblo sonríe si yo le amo alábalo si puede 21 años trabajé 14 más perdido que el diablo alábalo si puede si me salvaba yo en aquellos 14 salvaba el diablo también alábalo si puede y luego 7 como convertido y como fue que me pude convertir bueno yo estaba en el deporte y ese era mi asunto pero cuando ya yo llevaba 14 años de profesor de pronto me agarró una artritis reumática crónica oíyale acostumbrado a estar saludable y fuerte y de pronto sentí un dolor aquí y después se me pasó aquí a los codos y después en las rodillas y estaba inútil y dije Dios mío pero como es esto como yo me acordaba de algo de lo que había aprendido en la universidad evangélica que estudié yo fui a los médicos muchachos médicos muy íntimos amigos míos en el deporte eso no hay quien lo sane eso es incurable a uno que yo tenía mucha confianza con él muchachos eso no hay quien lo sane y le dije usted no se empanaba entonces le dije alábalo si puede y él me dijo no no nosotros servimos pero hay 30 como 30 enfermedades incurable sonríe si puede yo no encontraba que hacer y un día fue más bien una noche me iba a acostar a dormir bueno era trágico el dolor que tenía en todo el cuerpo me arrodillé trabajosamente frente a la cama y le dije señor yo no te he servido yo no te he amado pero te voy a pedir una cosa si tú me sanas yo te sirvo sonríe si gracias yo le amo me acosté y me dormí cuando desperté por la mañana estaba sano desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies alábalo si puede ese es el Dios al que le servimos hermano ese es el Dios que lo tenemos nosotros y ese no hace aserción de personas el que le busca le encuentra sea bendito al señor yo me quedé atónito cuando yo despierto por la mañana que trabajosamente salía de la cama y veo que no hay nada ni aquí en los codos ni en la rodilla en ningún lado corrí salté grité lloré al lado si puede había llorado hacía como 20 años el señor lo que te prometí anoche lo voy a hacer inmediatamente yo comencé a dar testimonio de como me había sanado yo no conocía no conocía la biblia ni sabía nada empecé a leer la biblia en esa época empecé a leer la biblia y entonces yo trabajaba en la escuela y en la escuela superior había unas cuantas hermanitas evangélicas y cuando supieron que yo había aceptado al señor cogieron para donde me venga siguen nosotros a la iglesia y dice como Jesús ustedes nunca me hablaron de Cristo aquí y ahora me voy a decir que vaya para su que hacen ustedes si hermano si bueno fui con ella para la iglesia el problema la iglesia y el pastor son personas muy muy buenas de muy buenos sentimientos y demás pero sin bautismo de espíritu santo hermano mira hermano se mete a pastor sin bautismo de espíritu santo si pastorea vaca no le dan más leche alábalo si puede alábalo si puede si pastorea cabra se le mueren las cabritas mi alma te alaba Jesús los ministerios hermanos son un llamado de Dios apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros son ministerios que vienen de arriba y que Dios tiene que confirmarlo a usted para que usted diga que es pastor o diga que es evangelista todos los pastores que están aquí saben como Dios los llamó el silencio parece que pasó un temporal y los evangelistas pues sabemos como Dios nos llamó yo sé como Dios me llamó y todos los pastores el que es pastor llamado por Dios va a tener victoria si se metió a pastor él dan las cosas malas a la hora si puede sonríense que el Señor le llama mi alma te alaba Jesús en esos días yo no no me paraba en ningún sitio yo estaba todo el tiempo yendo a los hogares no me perdí un culto en la iglesia por nada y la coje sea usted que lo haga también ¿ustedes saben por qué? porque Dios me ha mostrado que los que son miembros de las iglesias en cada culto de la iglesia hay una bendición especial para él y el día que está ausente esa bendición la perdió sonríase si puede y en una ocasión una hermanita que había faltado un culto tenía unas visitas que se le llegaron le dijo hermano pero si la visita yo no la puedo dejar en casa y que es más importante la visita a Jesucristo usted llévese la visita para la iglesia y si no quieren ir póngale la televisión en la cadena del milagro y que se pongan a ver televisión cristiana y usted váyase para el culto a ver si puede sonríe que es segura para usted porque tiene una visita que es más importante la visita o Jesucristo no hay que convertirnos de verdad hermano a la hora de su pueblo puerto rico dice que muchos están convertidos de embuste que le pasó se me ponga triste hay que convertirse de verdad y cuando nos convertimos de verdad Dios es número uno número uno primero que la esposa primero que el esposo primero que los nenes primero que la comida al lado se puede por si acaso primero que todo entonces hay victoria y hay frutos y cuando suena la trompeta para arriba bueno si suena la trompeta ahora mismo ¿cuántos se van? y los que no levantaron se van a quedar aquí abajo pues así mismo es Jesucristo dijo que cuando suena la trompeta le estaba hablando a la iglesia no a los pecadores porque los pecadores están muertos en su pecado no tiene que ver nada con el asunto y el que está muerto Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de viviente los vivientes ¿cuántos son los vivientes aquí? levantame uy que cosa linda esa gloria a Dios los vivientes y esos vivientes Cristo dijo unos serán tomados y otros serán dejados ¿cuántos saben que eso está en la Biblia? levanta la mano ahí me gusta predicar con testigo porque la Biblia dice que con el testimonio de dos testigos se establece cualquier cosa pero ahí levantaron la mano mucho más de dos a la hora se puede hay que hacer las cosas como la Biblia las ordena dice que la Biblia dice que no sea parte de la congregación ¿cuántos saben que eso está en la Biblia? que pocos lo saben o fue que se hizo el bovito a la hora se puede no apartarse de la congregación dice como algunos tienen por mala costumbre la mala se lo añadí yo a la hora se puede sea bendito el Señor Jesucristo ¿por qué? porque cada culto hay una bendición por usted y Dios no quiere que usted pierda una bendición sea la gloria del Señor quiere decir que las congregaciones y sus pastores es el instrumento poderoso que Dios tiene aquí abajo para que su pueblo esté siempre en fuego siempre esté en fuego siempre esté firme alabas que si puede que cuando sea en la trompeta no se quede nadie aquí abajo no es la voluntad de Dios que se quede abajo pero si no está en la condición espiritual que se supone que esté se va a quedar más le valdría no haber nacido que quedarse aquí abajo después del rapto de la iglesia ¿cuántos saben que hay un rapto? Gloria a Dios pero Jesús dijo unos se van y otros se quedan los que se van apenas comienzan a subir miran y ya no tienen este cuerpo tienen un cuerpo inmortal e incorruptible ni muere ni se desgasta una persona que yo le había estado hablando eso se puso triste y le dije ¿por qué te entristece cabezón? me dijo me entristezco porque eso de que incorruptible quiere decir que no hay que comer yo le dije exactamente que tú no quieres decir que hay que comer ah eso no me gusta quiere decir que tú amas más la comida que Jesucristo pero te apuro y te vas a quedar comiendo abajo mi alma te alaba Jesús pero para que no se pusiera muy triste le dije pero mira mijo para que te pongas contento la Biblia dice cuando entremos al cielo nos sentaremos en las mesas de Dios y comeremos y beberemos en las mesas del cielo alábelo se puede le gustó eso aplaudieron alábelo se puede eso es una realidad hermano el Dios del cielo es lo más amoroso y tiene una comprensión tan grande que él sabe cosas que nos gustan no creen que se las va a dar son pecados pecados sí que no lo tiene que jancar deja ahí lo va a satisfacer en la forma que ni siquiera podemos ir manejando hoy en día dice que lo que ojos no vio ni oídos o yo está reservado para los que temen su nombre cuántos son temerosos de Dios no es que le tenemos miedo Dios no es ningún ogro ni ningún viejo abogacido Dios es un de misericordia ni papá y mamá ni los hijos nadie nos ama como él quiere lo mejor para nosotros sonríese que el Señor le ama precioso el nombre del Señor bueno en mi vida anterior yo me gradué de la universidad a los 20 años de edad el propósito de mis papás que fuera médico se ajuinó porque yo seguí en el deporte activo como por 15 años hasta que me agajó la artritis que silencio ¿qué le pasó? bueno yo no tenía Cristo hermano ahora si viene la artritis le digo te equivocaste de cliente charlatán alábalo si puede fíjese hermano en los 45 años que llevo predicando los últimos años y quizás meses Dios me ha estado haciendo hincapié en una forma muy muy especial de que le enseñe al pueblo que ustedes no se supone que se enfermen nunca y hay más evangélicos enfermos que hiervan los estadios alábalo si puede algo tiene que estar en el mal y eso no es Dios porque la palabra dice el mal no te tocará ni plaga alguna vendrá a tu morada está en la Biblia eso no está alábalo si puede eso está en la Biblia y entonces porque hay tanto enfermo en el pueblo evangélico yo se le pregunto señor eso es verdad porque eso es tu palabra pero porque hay tanto enfermo en tu pueblo me dijo porque no creen me lo gritó duro le dije como que no creen y se convirtieron tú los bautizaste con el Espíritu Santo pues son creyentes le dijo no creen cabezoncito alábalo si puede le dije pues explícamelo me dijo te lo voy a explicar viene el diablo cuídese ese pájaro está derrotado pero tiene un poder persuasivo que conversa a cualquiera que no esté bien firmado sonríese que el señor le ama se le fue el gozo mi alma te alaba Jesús el mal no te tocará ni plaga alguna vendrá tu morada pues es que quiere decir usted no se puede enfermar ni yo tampoco pero el que le importa al diablo las verdades de Dios mira el diablo y te pone un síntoma pum y en una oreja infarto y el señor me dijo corren para los médicos volando y la ciencia médica no es para mi pueblo se le fue el gozo a los zapatos y dijo la ciencia médica yo la puse para los pecadores porque ellos no tienen derecho a la sanidad divina ni a los milagros porque la sanidad divina y los milagros es para mi pueblo para la gente que han nacido de nuevo para la gente que no están muertos en el pecado alábalo si puede entonces el señor me entraba cuando ellos de pronto hubiera un dolor aquí en el corazón y el diablo un infarto la mayor parte casi todos me dijo mis hijos vuelan para los médicos y mientras van recogiendo cuando el médico yo voy al lado de ellos porque yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo a ver si si lo puedo atraer en alguna forma allá va que le pasó nadie dijo amén a la hora se puede me dijo yo soy el médico de mi pueblo y está en la biblia que dice yo soy el que perdona todas tus iniquidades y yo soy el que sana todas tus dolencias más claro no canta un gallo puertorriqueño sonríe se puede sonríe se puede sonríe se la ama ese señor me enseñó apenas yo me convertí y llevo 45 años predicando y dependo de Dios para mi salud por eso estoy sano alguien me dijo cuántos años usted tiene yo le digo eso no te importa usted pero se lo voy a decir alábalo si puede ya yo cumplí 78 voy para 79 tan sano y tan fuerte como cuando tenía 40 años alábalo si puede alábalo si puede mi alma te alaba Jesús porque a nosotros nosotros que dependemos de Dios Dios es responsable Dios es responsable porque él lo dijo yo soy el que perdona todas tus iniquidades pero yo soy el que sana todas tus dolencias viene viene el diablo man infarto no corra ponde el médico parece firme y dígale te equivocaste de un cliente charlatán esto es una mentira tuya porque mi Dios dice que el mal no me tocará ni plaga alguna vendrá a mi morada esto es un embuste tuyo te reprendo en el nombre de Jesús y te ato atelo te ato te ato te ato fuera y se tiene que ir resistir al diablo y de vosotros jurar porque huye porque no es a ti que te ve se supone que todo creyente tenga el bautismo del Espíritu Santo ¿cuántos de los que están aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? levante la mano damos gloria a Dios pero los que no levantaron la mano pida que el que pide recibe un cristiano sin bautismo del Espíritu Santo ¿qué puede hacer hermano? está en la carne con su inteligencia pero eso no es lo que funciona lo que funciona es el Espíritu de Dios que usted esté lleno del Espíritu de Dios cuando Dios te bautiza te llena y usted está lleno de Dios y lleno de Dios ¿qué puede hacer el diablo contra usted? viene por aquí para meterse por un ojo y el ojo está lleno de Dios pero cuando Dios nos llena no hay ninguna parte del cuerpo que no esté llena saturada del Espíritu Santo y por donde quiera el diablo entrar ahí está Dios y viene por un pie ahí está Dios al lado se puede y viene por acá ahí está Dios sonríese que el Señor le ama por eso es que por eso es que en la Biblia nos enseña que en cuanto la persona se convierta al Señor ahí mismo deben enseñarle el bautismo del Espíritu Santo y ministrarse inmediatamente sonríese que el Señor le ama porque cuando Dios lo bautiza lo llena no da el Espíritu por medida lo llena del Espíritu usted desde abajo hasta arriba está lleno de Dios ¿qué puede hacer el diablo con usted? al lado que él vive usted tiene autoridad total sobre Satanás resistid al diablo y de vosotros huirá porque usted está lleno de Dios y el que ve no es a usted es al Dios que lo ha llenado y dice mejor me voy al lado si puede déjame buscar otro que con este no puedo sin embargo la mayor parte de los creyentes y aún con bautismo Espíritu Santo vuelan para los médicos de que le duele cualquier cosa ¿y por qué? usted no ha creído en la palabra yo soy el que sana toda tu dolencia ¿está en la Biblia eso o no está? ah bueno si está créalo sonríase que al Señor le ama va a Cristo porque el Señor lo dice yo soy el que sana todas tus dolencias Señor mira esto lo reprendo en el nombre de Jesucristo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús y resiste al diablo hasta que se va no es que se va por su gusto es que Dios lo echa fuera porque Dios respalda su palabra y entonces usted tiene un testimonio para dar en su iglesia y un testimonio para dar a los vecinos pero si va al médico ¿qué testimonio tiene? fui al médico como dijo uno una vez en la iglesia yo fui al médico me recetó como dijo dos espíldoras distintas me las tomé oré a Dios y me sanó pero como en las iglesias siempre hay gente que no se calla ni aunque le corten la lengua se paró uno atrás y dijo ese testimonio lo tienen hasta los borrachos a la hora se puede sentó el hermano no volvió a hablar un buen tiempo no hermano Cristo es más que suficiente y usted va al señor y el señor no va a fallar en sanarle que no va a fallar yo lo puedo hablar porque tengo 45 años predicando dependiendo de Dios usted nunca se ha enfermado yo le dije se me olvidó la cuenta porque no los he contado ahora no se puede pero en todas Dios me ha sanado y yo no he aceptado que estoy enfermo nunca lo acepto viene el dolor aquí viene el dolor acá viene lo que venga embuste tuyo diablo estoy sano no me puedo enfermar porque Dios dijo el mal no te tocará ni plaga alguna vendrá a tu morada háblele a la cara al diablo la palabra de Dios que esa es la que tiene el poder de echarlo fuera que silencio que le pasó y como Dios no va a fallar Dios te va a sanar pero es una mentira del diablo los primeros síntomas que vienen de la enfermedad ahora cuando usted coge al médico ya usted determinó que está enfermo ya solo tiene porque usted mismo lo determinó ¿qué le pasó? son gías y que no le ama espera en Dios y Él hará puede que te sane instantáneamente puede que te ha que esperar un día o dos a mí nunca me han sanado a las veces me han sanado instantáneamente pero yo gracias Señor que me sanaste y sintiendo la enfermedad alguien me dijo no pero yo no puedo hacer eso porque yo no puedo mentir y dije cabezón tú no conoces la Biblia que las cosas que no son le decimos como si fueran esa es la fe miren la ignorancia que está quien no iba a mentir que no se prenda el día hoy hermano nosotros tenemos lo grande si tenemos lo grande ¿cómo vamos a ir a lo pequeño? porque la ciencia médica es ciencia del mundo con un emblema de una culebra ¿cuántos saben que el emblema de la ciencia médica es una culebra? en Puerto Rico yo veo las tablillas así de los automóviles y la culebrita está ahí y en los hospitales un culebrón que llega de allá abajo hasta abajo y la culebra no es un símbolo de Dios hermano símbolo del mundo del mundo estamos en el mundo pero no somos de este mundo ¿cuántos son de abismo? ¿cuántos son de abajo? ¿cuántos? hubo unas manitas unas manitas que hicieron así pero bajaron a cien millas a cien millas por hora precioso el señor estamos en el mundo pero no somos de este mundo somos de arriba nosotros somos somos de arriba amábelo si puede poderoso Dios quiere decir que el cristiano real tiene el privilegio hermano de saber que estamos aquí pero no somos de aquí y porque estamos aquí para dar testimonio de Cristo a la pobre humanidad que está perdida usted no se calle ni aunque le corten la lengua alguien me dijo y si me cortan la lengua hable por señas cabezón mi alma te alaba Jesús con Dios no hay excusa hermano con Dios todo es posible sea bendito el señor Jesucristo bendecido sea el señor yo salí del deporte cuando me dio la artritis cuando me dio la artritis inmediatamente yo fui a médicos yo no me había convertido fui a médicos que eran íntimos amigos míos en el deporte cuando me examinaron muchachos esos artritis no hay quien los sane yo dije ¿y para qué estudiaste tú cabezón? bueno mi hijo no hay nada más que como 30 enfermedades incurables me dijeron y dejaron botones sin panas entonces deja ver donde voy al lado si puede pero cuando me acordé un día que yo en lo poco que leí la biblia mientras estuve en aquella universidad que había un Dios y empecé a leer la biblia y encontré en la biblia yo soy el que perdona todas tus iniquidades y yo soy el que sana todas tus tus valencias yo dije ah bueno pero aquí aquí es la única esperanza mía la noche que le dije si me sanas te sirvo manecilla sano nadie oró por mí nadie puso la mano nada nuevo de arriba abajo yo empecé inmediatamente al testimonio hasta ahora alabro si puede no han pasado más que 45 años sonríen si puede mayor parte de usted no había nacido todavía poberoso Dios bendito sea el Señor mi alma te alaba Señor cuando yo comencé a dar testimonio yo no era exactamente un ministro ni Dios me había hablado de que ministerio me iba a dar nada de eso yo empecé sencillamente al testimonio y a contarle a la gente lo que Dios había hecho pero una noche una noche yo me desperté y cuando me desperté tenía esta mano levantada y había una mano que me apretaba yo entendí que era la mano del Señor me apretaba y empezó a hablarme aquí en el oído me decía profecía profecía me lo repitió como 20 veces yo no entendí nada de eso cuando él me dejó me tiré de la cama comencé a orar explícame el asunto que yo no entendí profecía ¿qué es eso? ese es el mensaje principal que vas a predicar y yo voy a predicar sí Señor usted va a predicar no discuta nunca con Dios haga lo que Dios le diga sonríe si puede ahí que está la victoria bendito sea Señor las hermanitas que le mencioné hace un rato que eran compañeras mías en la escuela superior que trabajaban pues yo por complacerla yo fui a la iglesia de ella me trataron muy bien el pastor es muy buena persona pero hermano un pastor sin bautismo espíritu santo lo que tiene que hacer es encerjarse en una habitación y no salir de ahí hasta que Dios no lo llena desde la mollera a la cabeza hasta la planta a los pies que salga echando humo hasta por las orejas alábalo si puede entonces comience a pastorear alábalo si puede sea bendito Señor yo nunca me he descubierto un grupo de jóvenes que se acababan de graduar de uno de los seminarios en Puerto Rico que son muy buenos y tienen una enseñanza muy profunda y muy firme y todo ninguno tenía el bautismo del Espíritu Santo fueron cuando me hablaron hermano nos graduamos estamos contentos queremos que nos dé algún consejo ustedes tienen el bautismo del Espíritu Santo no y en esa enseñanza que le dieron si hablaron de eso no es hablar es que tenían que ponerle la mano cojo ustedes para que trajeran el Espíritu Santo lo único que tienen que hacer es lo siguiente mira aquí en el donde yo estoy yo tengo en casa un lugar bajo y ahí es que oramos diariamente yo tengo unos cuartitos cada uno agaje uno y no me salga que yo no lo bautice y si no lo bautiza muérase ahí que yo lo entierro sonríase que yo le hago mira hermano a los pocos días dos o tres o cuatro días salieron todos que aquello era una gloria llenos del Espíritu Santo que era y gloria a Dios y aleluya y saltaban y corrían yo dije muchachos que cosa linda ahora pídanle a Dios que le muestre cual es el ministerio suyo a los pocos días salieron a mi me habló el señor claro que yo fui llamado a pastorear y otro no voy a ser evangelista yo pues hagan lo que Dios le dijo los dirigidos por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios hermano mientras no le permitamos a Dios que nos dirija no diga que usted es hijo de Dios porque los que tuvimos nuestros papás pequeños ¿quién los dirigía? ellos los papás nos dirigían pues ahora nosotros todavía estamos pequeñitos en cuanto al espiritual se refiere y el padre de nosotros es el que tiene que dirigirnos y guiarnos y hacer que no fallemos en nada sonríase que el Señor le ama los dirigidos por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios no dice los metodistas los bautistas los pentecostales eso no es lo que dice la Biblia los dirigidos por el Espíritu de Dios que usted busca a Dios y camina tratando de que sea Dios el que le dirija en todo le va a salir todo bien porque Dios no falla nunca sonríense que el Señor le ama bendecido sea Dios mi alma te alaba Jesús cuando yo me sané de la artritis yo empecé a dar testimonio dondequiera que iba daba el testimonio como Dios me iba sanado y estimulaba a la gente doy gloria a Dios por la artritis esa no hace mucho un poco ya estaba llorando me acordé de estas cosas y le dije al diablo diablo verdaderamente tú eres bien bruto porque si tú no me pones aquella artritis yo no me hubiera convertido nunca así que te doy las gracias que tú fuiste el responsable que yo me convirtiera sonríense el Señor le ama precioso el Señor hermano el diablo es un bruto eso no hay que darle vuelta porque se rebeló contra Dios todos ustedes conocen la Biblia y saben que el diablo no se llamaba diablo se llamaba luz la criatura más bella que Dios jamás ha criado es el diablo ese cara es más feo que perdió hasta la belleza y era cuidador del trono de Dios mire que clase de posición tenía pronto no puede decir usted que se le metió un demonio porque el diablo era él él mismo sintió un deseo ser tan grande como Dios y ahí fue cuando Dios le dio un puntapié y lo echó fuera ahora no se puede lo echó fuera pero fíjese el poder persuasivo de Satanás cuando Dios lo echó fuera le llevó una tercera parte de los ángeles son millones de ángeles que se fueron con él más brutos que él ahora no se puede entonces ¿sabes lo que es? dejar a Dios para irse con un cabezón como ese pero ese es el poder persuasivo que tiene y ese es el ejército que tiene ahora mismo para tratar de darnos contra el piso a nosotros pero si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo usted está lleno de Dios y contra usted no puede y cuando venga resístalo y cuando venga repréndalo y cuando venga átelo átelo amárrelo alábalo si puede que lo que atamos aquí es atado allá arriba alabado sea Dios benditos a Jesús ay Samalia soja precioso el Señor hay organizaciones evangélicas hoy en día que no creen en el bautismo Espíritu Santo ellos no pueden negar que está en la Biblia pero se atreven a decir que eso era para los apóstoles los embusteros no entran en el gelo de los cielos ni en sueños es una mentira monstruosa que ha enviado al infierno a montones de gente sin bautismo Espíritu Santo como usted puede resistir las tentaciones y como usted puede echar fuera demonios si usted está vacío de Dios hay que pedirle a Dios lo que era prometido y Dios no va a fallar jamás en llenarlo del Espíritu Santo ¿cuántos lo que están aquí tienen el bautismo y el Espíritu Santo vamos a ver levantan las manos parece que es verdad el asunto porque se levantaron una multitud de manos se ha bendito el Señor Jesucristo usted ve en el libro de los hechos de los apóstoles ocho casos son todos los que hay que en cuanto aceptaron al Señor ahí mismo Dios los bautizó con el Espíritu Santo no hay que esperar porque hay que esperar no en cuanto se convierten guíelos a la bendición hermosa del bautismo del Espíritu Santo entonces serán mucho más útiles en la iglesia y podrán tener victoria porque entonces no son ellos los que viven el que vive es Dios en ellos sonríase que el Señor el bautismo del Espíritu Santo te llena a ti de Dios tú quedas lleno del Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo Dios pues te está lleno de Dios y entonces ahí te mueve buscándole al fruto para el Señor por las casas por todos lados sea bendito el Señor Jesucristo en la iglesia que yo fui como nunca me hablamos del bautismo del Espíritu Santo pues yo me moví sin esa bendición pero tuve la bendición que hubo una campaña en la plaza la iglesia respaldó la campaña y la primera noche que yo fui me encontré con un hombre predicando que no tenía ni cuarto grado de escuela secular yo dije pero ese personaje es el que predica pero cuando lo oí predicar me callé la boca a la vez si puede porque tenía más unción que todos los que estaban en la iglesia con nosotros y cuando terminó yo fui y lo saludé hermano damos gracias por mensajes tan hermosos y ¿dónde usted se va a quedar? no sé pero a mí yo siempre me probé me dijo yo le dije pues ya le probé yo en casa y me lo llevé para casa y la primera noche que estábamos ahí sentados comiendo alguna cosita para irnos a descansar él de pronto mire el plato que estaba medio todavía le hizo así lo echó por un lado y se me quedó mirando mire usted tiene un llamado a predicar la palabra y es un llamado internacional yo por poco me muergo desde el susto alámen se puede pero yo sentí el toque de Dios se fue se acostó a dormir y yo me amanecí orando esa noche la primera vez que vigilé fue esa noche y me pasó la segunda noche venimos igual que esa noche y me habló de nuevo pídele a Dios prepárese que hay un ministerio muy especial para usted yo me amanecí de nuevo y la tercera noche me amanecí de nuevo y la cuarta noche estaba que me dormía hasta de pie alámen se puede y señores esta noche no puedo pero esta noche yo duermo y mañana vuelvo pues esa noche yo me acosté me dormí y de madrugada me desperté y ahí fue que yo sentí la mano de Dios agajándome profecía profecía ese era el mensaje más importante que iba a predicar la venida del Señor ahí empecé a dormir ahora empecé yo inmediatamente a ir por las casas sobre ir así puede no empecé yendo a predicar el Evangelio en otros países nada de eso por las casas una por una y en mi pueblo había un lugar que le llamaban la calle abajo que la gente no se atrevía ni a ir de la maldad que había en ese territorio ahí mataban a cualquiera y le jubaban a todo el que llegaba y el Señor me dijo ahí vas a empezar yo dije bueno cuando me cuando me corten la cabeza tú me pones otra lado cuando yo llegué al lugar la primera casa que toqué la puerta salió una mujer que cuando me miró yo en mi interior dije ni el diablo tan feo como esa a la vez si puede aquella cara que aquello y me dijo que quiere yo por poco salgo corriendo y me voy pero le dije vengo a hablarle de Cristo me dijo suba ese es el nombre que es sobre todo nombre alabro si puede ese es el nombre que cambia vamos bendito sea Dios ese es el nombre que cambia todas las cosas alabro si puede yo subí le hablé de Cristo le dije usted tiene que aceptar al Señor yo quiero aceptarlo y esa noche me la llegué para la iglesia yo estaba visitando la iglesia de Dios Pentecostal donde el pastor pocos hombres de Dios visto yo tan inteligente como aquel tenía muy poca letra pero mucha inteligencia cuando yo le dije yo quiero visitar su iglesia ya que me salí de aquella de la otra me dijo bueno nos puede visitar pero no luego vamos a aceptar que se haga miembro porque usted tiene un ministerio que si ese miembro de nuestra iglesia se va a atar no usted nos visita y le vamos a ayudar pero ya Dios le va a decir lo que va a hacer porque usted tiene un ministerio que va a tener que coger por todo el mundo yo no entendía el asunto pero dije bueno amén y yo empecé a visitar esa iglesia ese hombre me fue a mí de una bendición tan grande sea bendito el Señor y cuando en cierta ocasión yo empecé a sentir el llamado de Dios de que iba a salir fuera de Puerto Rico le dije señor hasta que tú no me lo hable y hasta que tú no me lo confirme en una forma sobrenatural yo no voy hay que asegurarse por si acaso y ahí yo estaba y le oraban los hermanos por mí y el pastor oraba pero Dios no le hablaba a ninguno un día llegó un hombrecito que había visto uno más humilde que aquel se me quedó mirando y me dijo usted no sabe que Dios me habló y me dijo que usted tiene que salir para la República Dominicana bien pronto y le dije ¿cuándo es? bien pronto bien pronto contigo pues el tres años a la hora se puede pero a los pocos días entonces el Señor me habló tiene que salir a la República Dominicana te voy a usar es la primera vez que sale pero predique el Evangelio que el otro lo hago yo yo fui a la República Dominicana cuando yo predicaba pues se convertían siempre se convertían almas siempre cinco tres cuatro sonrías si puede y entonces el pastor de la iglesia cuando se convertía ese grupito tan pequeño me decía esa es la señal de que usted tiene un llamado porque uno solo de ellos vale más que las estrellas del cielo eso me estimulaba pero cuando yo llegué a la República Dominicana y comienzo a predicar allá en los pocos días que estuvimos se convirtieron más de 600 personas yo estaba como por el aire a la hora se puede seguí contento a Puerto Rico habiendo tenido la primera cosecha sólida se ha glorificado el Señor ahora las cosas son mejores porque ahora aquí hace tres días que vinimos y se han convertido ya cuatro mil y pico de personas pero los primeros días que prediqué en las calles con la iglesia a la que estaba yendo se convertían cuatro cinco seis siete para mí eso era como si hubiéramos sido un ejército de gente ahora después de 45 años las cosas han mejorado mucho más ¿cuántos levantan la mano y dan la gloria a Dios? sorríase que el Señor le ama nosotros tuvimos una campaña en Bolivia tuvimos seis semanas en Bolivia dos en La Paz que es la capital y dos en otra de las ciudades más grandes y en otra ciudad grandísima dos semanas más en las seis semanas se convirtieron en cincuenta y siete mil y pico de personas ¿cuántos levantan la mano y dan la gloria a Dios? lo más grande que Dios me ha dado jamás ha sido esa actividad pero tuvimos una campaña en Perú y estuvimos en Perú yo no me acordaba ni si Puerto Rico existía a la hora si puede dos meses completitos se convirtieron cincuenta y tres mil y pico de personas la gloria se dio el que lo hace Dios hermano aquí el hombre si el hombre hace lo que Dios le dice la cosa funciona pero esta obra es de Jehová nuestro Dios nadie se puede van a gloria porque entonces Dios le da un puntapié y lo echa afuera aquí es gloria a Dios y aleluya y tú lo hiciste señor y tú lo hiciste y tú lo haces todo y yo te doy la gloria a ti yo no hice nada tú sí lo hiciste humíllese siempre a Dios que de los humildes el reino el reino de los cielos alábalo si puede sea bendito el nombre de Jesucristo bendecido sea Dios mi alma te alaba Jesús precioso el Señor Jesucristo gloria al Señor Jesucristo la primera vez que Dios me llamó a mí a ayunar a mí se me fue el gozo a los zapatos porque yo todo el tiempo en el deporte y especialmente el levantamiento de pesas comía más que un pichón de elefante y recuerdo la primera vez que Dios me dijo te quiero que ayunes me dijo tres días y ¿cuántos? tres días sin comer tres días bueno yo empecé pero entendí porque ni me dio hambre ni sentí debilidad ni sentí nada porque en el ayuno del Señor el ayuno que Dios te ha puesto que tú hagas que está en la voluntad de Dios porque hay gente que si inventa sus cosas ya están por su cuenta pero cuando Dios te dirige tres días puedes estar seguro que Él va a poner la fuerza y tú vas a poner este cuerpo sonríe y eso esos tres días perfectamente fácil pasó un tiempecito volví a Dios tienes que llorar una semana ¿cuántos? siete días por si acaso yo no sabía los días que había tenido la semana yo entré lo mismo hice los siete días y en esos siete días oraba ocho, nueve, diez o once horas diarias hermano ayunar sin oración es perder el tiempo porque no es el ayuno el que va a hacer los milagros es la oración la que produzca la victoria y todavía yo toda la semana tengo un día que me encierro en casa en un sótano que tengo allá solo allí clamando clamando allí y oro por lo menos once horas de moda todavía sonríe como que se les apague el asunto porque ya están viendo bendición grande y ahí donde fallan algunos ministerios sonríense que así se llama esto no es un jueguito de religión hermano eso tuve yo muchos años y estaba más perdido que el diablo si me salvaba yo en aquellos días se salvaba el diablo también a la hora si puede perdido en una religión y haciendo lo que se le antojaba a los religiosos hasta que pude estar entendiendo verdad según leía la biblia dije pero esto no es lo que me enseñan a mí en esta religión es esto y un día yo fui al señor sacerdote con mucho respeto y se lo dije le dije pero ¿por qué aquí nunca me han enseñado lo que está aquí en la biblia y me están enseñando cosas que son contrarias a la biblia ese hombre se puso furioso yo creo que si hubiera tenido un bate me jaja la cabeza me quitó la biblia y la tiró por el aire y la biblia cayó encima de una mesa jebotó y cayó al piso yo fui a mi biblia me paré para despedirme de él le dije Dios lo bendiga que está más perdido que Belsebú y me fui alaba lo que él vive líderes delante hermano de tanta multitud más perdidos que el diablo porque hermano nadie se salva si no vive la palabra de Dios y la palabra de Dios no se le puede añadir ni se le puede quitar eso está en la biblia bien claro que el que quiera salvarse tiene que vivir conforme a la palabra y el que le añada mire lo que dice el que le añada o le quita la palabra pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa así que si usted le añade no le añada si le quita no le quite déjela como está que como está está hermosa a la hora se puede ese es el libro de Dios que puede haber en el libro de Dios que tú le puedes añadir o le puedes quitar está todo ahí hay que leerlo usted me puede preguntar cuántas veces he leído la biblia se me perdió la cuenta cuando yo como 10 o 11 veces leerla completa pero a mí Dios me mostró que leyera en orden antiguo estamento empieza ahí por génesis y va leyendo hasta que lo termina pero simultáneamente va en el nuevo y cuando lo termina vuelve y empieza se le fue el gozo a los zapatos no hermano ese es el pan ese es el pan que vino del cielo a dar vida vida a quien este no de afuera este usted lo alimenta acá con sus alimentos naturales es para el de adentro ese es el pan para el de adentro para usted un día yo dije yo no los veo a ustedes se paró uno y dijo usted este es miope yo le dije miope estará usted cabezón alaba si puede no pues como rojo a ver si usted está dentro del cuerpo pero no entendió y creyó que yo estaba miope mi alma te alaba Jesús cada cual está dentro de ese cuerpo ahí vivimos por eso que este es el templo templo del Espíritu Santo pero el templo del Espíritu Santo cuando usted está bautizado con el Espíritu Santo pero este carnale que no tiene nada es el templo de de una persona más perdida que el Seguro pero todo el mundo vive dentro de este cuerpo y cuando usted busca a Dios y Dios lo bautiza con el Espíritu Santo este cuerpo queda lleno de Dios Espíritu Santo es Dios y está adentro dirigiéndolo a usted a todo lo que tiene que hacer con ese cuerpo alguien me dijo pero lo de afuera no tiene importancia yo le dije ¿por qué no te lo quitas y lo echa al cesto de la basura y sigue como un fantasma por ahí dice que esto no tiene importancia ¿y con qué hablo? ¿y con qué pienso? el cerebro está aquí en este cuerpo de afuera esto tiene importancia lo que pasa que el de adentro es lo más importante porque eso es lo eterno esto tarde o temprano va a pasar alábele si puede ¿cuántos los están aquí? ¿esperan? ¿bien pronto la venida del Señor? se están bien informados gloria a Dios fíjense hermano es una cosa tan clara la Biblia dice que pasarán dos días de Dios ¿qué son los días de Dios? gríteme la duda a vos en cuello la misma cosa que dice un día con el Señor son como mil años pues dos días son mil años uno más uno es dos ¿verdad? gloria a Dios anduro en aritmética pasarán dos mil años ¿cuándo se escribió eso en la Biblia hermano? miles de años atrás y nosotros estamos viviendo ahora esa época que profetiza la Biblia ahora la estamos viviendo nosotros y estamos en el 2004 y cuando pasaran dos mil años su venida cierta como el alba ¿cuántos de ustedes se acostaron a dormir anoche? ah bueno gloria a Dios sorrías que el Dios le ama dos mil años pasarán dos días de Dios entonces su venida cierta como el alba y estamos en el 2004 los dos días de Dios pasaron en cualquier momento suena una trompeta y ¿qué dijo Cristo? unos serán tomados y otros serán dejados ¿a quién le estaba hablando? a su iglesia no le está hablando a los pecadores los pecadores se saben que se van a quedar todos aquí abajo pero le está hablando a su iglesia su pueblo ¿cuál es la iglesia verdadera? eso es una preguntita de pero es lo más sencillo que le pueden preguntar a usted porque organizaciones hay más de mil y denominaciones hay más de mil pero ¿cuál es la iglesia verdadera? el grupo de hombres y mujeres bautizados con el Espíritu Santo esa es la iglesia verdadera estén en donde estén hay algunos de ellos que están en la iglesia católica hoy en día vienen me visitan y me hablan yo le dije pero enseñar al cura eso que usted cree ahora no si no se atreve usted no se ha convertido todavía enséñeselo al sacerdote y enséñeselo a los demás hermanos que están perdidos ahí clamando por María y por San Martín de Poge y por San Judas Tadeo y San Diablo a la hora si puede mi alma te alaba Jesús Dios está tratando con todas las organizaciones Dios no quiere que nadie perezca hermano Dios quiere que todos se arrepientan y se salven eso incluye a la iglesia católica porque hay gente que aman a Dios hermano y hay algunos que son más creyentes que algunos evangélicos vagos que yo conozco al lado si pueden porque una vez vino uno y me saludó yo no le pregunté ninguna cosa de religión pero me saludó me dijo mire usted me enseñó a y dije cuando fue que yo te vi yo no te he visto nunca pues por su programa de televisión yo estoy viendo y usted está hablando de la oración y me enseñó que el que ore tiene que orar al Padre y lo que le pida al Padre es mi nombre yo lo haría dice la Biblia ahora yo solamente le pido al Padre en el nombre de Jesucristo y antes ¿a quién le pedía? pues a María yo le dije mi hijo no no me tiene que decir nada ya yo sé que eso no es ahora yo oro porque usted me enseñó y te quedaste ahí si estoy ahí todavía pues no te vayas pero háblale háblale eso al sacerdote y a todos los hermanos que están perdidos ahí a la hora si puede porque si se va a quedar callado todavía está ahí y después que le habla a todo el mundo vete entonces yo salí de ahí hermano y yo estaba ahí y mis familiares todos eran de esa religión todos pero cuando a mí me agarró la artritis reumática que yo fui donde el sacerdote para que me ayudara ah como no te voy a ayudar me dijo y se fue y me trajo unas estampillas de Santa Teresa y me dijo pídele a esta que esta te va a sanar y yo me fui pidiéndole Santa Teresa y por poco por poco me muero más ligero todavía pero hubo una experiencia hermano es que Dios Dios es lindo de verdad hermano el Señor sabía mi ignorancia y que yo quería saber de Él y cuando la primera noche que yo comía llevé las estampillas para casa y le pedí a Santa Teresa Santa Teresa ayúdame sálame sálame está el triste y yo veo a aquella mujer que viene bajando pero hermano ahí literalmente ahí, ahí, ahí y llegó al frente mío yo soy Teresa y le han dado un tablazo de arriba para abajo ese papá de nosotros de un puñe que volví y dice le hicieron polvo se llenó de polvo toda la habitación y he oído la voz de Dios por primera vez en mi vida polvo y solo polvo es lo que uses en la tierra para invocar mi nombre que no sea mi Hijo Jesucristo amazana y soja yo me tiré al piso y grité y lloré y gemí pedí perdón al Señor Señor tú sabes que yo estaba ignorante de esto estoy empezando a leer la Biblia ahora pero mañana voy a ir al sacerdote a dar un mensaje a lo otro y el Femme le presenté allá vengo a contarle algo dígame anoche yo tuve esta experiencia y como usted me dijo que invocara a Teresa yo la invoqué y apareció un diablo con cara de mujer y cuerpo de mujer y me habló y me dijo que era Teresa y le han dado un tablazo que lo hicieron leña ahora no se puede se quedó como muerto quiere decir que usted me dijo algo que me hubiera mandado al infierno y para ese infierno va usted si no se arrepiente y se convierte a Cristo de verdad ese hombre se puso furioso si no me voy ligero me da un tablazo no volví allí ni a escampar un aguacero mi alma te alaba Jesús entonces yo me añadí a la iglesia evangélica que las hermanitas compañeras mías de trabajo me invitaron pero tampoco ahí pude yo conseguir lo que yo quería porque si el pastor no tenía el bautismo y el Espíritu Santo hermano olvídese el asunto lo primero que tiene que tener cualquiera que Dios lo llama un ministerio tan importante como el del pastor que es el ministerio más importante y yo soy evangelista porque si yo gano alma y no hay pastores que me los doctrinen perdí el tiempo pocos días están en el mundo otra vez quiere decir que el ministerio más importante es el del pastor porque es el que doctrina a la gente para que perseveren hasta el fin y aquí no se salva a nadie si no persevera hasta el fin sonríe si puede por eso que nuestro ministerio trabaja ligado al pastorado todo el tiempo sea la gloria del Señor Jesucristo y así tiene que que moverse la obra de Dios tenemos que estar unidos lo que tiene el pastor no lo tengo yo y a lo mejor lo que yo tengo no lo tiene el pastor pero nos unimos y ahí la cosecha va a ser mucho mayor sea la gloria del Señor Jesucristo ¿cuántos sienten gozo al Señor? ¿cuántos levantan la mano? bien alta bien alta dígale al Señor dígale al Señor unas palabritas ahí de amor al Señor esto es un primer amor con Jesucristo dígale cuánto usted le ama yo te amo Señor yo te amo con todo mi corazón te amo Señor te amo ayúdame lléname de tu espíritu dóname de tu gloria sonríase que el Señor le ama qué padre hay que no se goza cuando sus hijos le adoran y le dicen que lo aman y le dicen que lo que lo abrazan y los besan alabas se puede pero el Dios del cielo tiene más amor todavía que ese somos sus hijos mi alma te alaba Jesús cuando el Señor comenzó a mandarme a ayunar que me habló de tres días y yo hice los tres días pero los pocos días después me llamó y me dijo ahora tienes que hacer siete y dije ¿cuánto? siete le dije a mí si me muero me jesucita le dije alabalo si puede hermano Jesús fue el primero que tuvo que ayunar cuarenta días y Jesucristo en aquel cuerpo humano era todo hombre pero era todo Dios también no ayunó como Dios Dios no tiene que ayunar ayunó como hombre cuarenta días de ayuno no quiere decir que usted tenga que ayunar cuarenta días no pídale a Dios que lo dirija tú no oyes ninguno de los demás apóstoles ninguno de los apóstoles usted ve que ayunó cuarenta días pero eran gente de oración y ayuno continuo te pídale a Dios Dios tiene un plan con cada persona y usted tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios y lo que puede ser para usted a lo mejor no es para mí ni lo que es para mí para usted no cada cual tiene Dios su propósito pídale a Dios aparte de vez en cuando orar delante de Dios nadie dijo amén sonríos sea bendito el Señor Jesucristo hay que ser dirigidos por Dios los dirigidos por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios y eso está en la Biblia levante la mano si está en la Biblia ah bueno tengo muchos testigos y doy gloria a Dios sea bendito el Señor Jesús cuando Dios termine ese ayuno de siete días yo dije ahora no me voy a volver a llamar a ayunarle en buen tiempo a los pocos días me llamó vas a ayunar una semana le dije amén no he acabado de hablar le dijo una semana y otra semana le dijo uno y uno son dos pues son dos semanas alán se muere hice las dos semanas y ahí me fue moviendo sea bendito el nombre de Dios pero en una ocasión yo tuve un problema que me estaba atormentando en aquello de Dios y yo me cerré en ayuno y le dije no voy a entregar este ayuno hasta que no me resuelves este problema y pasó un día y pasaron dos días y pasó una semana y dos semanas y en el día número 28 y yo no traigaba pero hermano estaba sano y estaba fuerte como estoy ahora en el día 28 Dios me habló me dijo te vas a encerrar en aquella habitación que está allí en lo bajo de mi casa y no salgas de ahí hasta que yo no te hable yo dije amén y me encerré los hermanos que trabajaban conmigo pues ellos venían se jodillaban frente a la puerta y me llamaban eran una ayuda extraordinaria pero se yo le dijo no vas a ver a nadie encerrado ahí solo hasta que yo te hable yo seguí 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 a los 33 días me habló ahora puedes entregar el problema está en mis manos yo le dije un momentito señor perdóname que yo quiero hablarte de algo he estado 33 días sin comer aquí por un trapo de problema yo quiero que tú me permitas ocho días más para que se salven las almas y se sanen los enfermos y la pobre humanidad reciba bendición de este ministerio sonría si puede entonces él no me habló ni me dijo si ni no pero en una de esas visiones que uno puede tenerla de vez en cuando bien fugaces así yo vi la cara del señor con una sonjiza y se desapareció yo dije ya lo aprobaste sonría si puede y ahí yo seguí cuando el día 40 terminó yo estaba tan sano como estoy aquí ahora yo no sentí una debilidad en ningún momento entre esos 40 días yo dije bueno un día que falta ya está hecho el asunto pero hermano cuando amaneció el día 41 yo no me pude casi ni levantar de la cama una debilidad en todo el cuerpo que aquello era terrible y un malestar yo dije señor 40 días y sano fuerte y estoy hecho leña hoy que es eso ahí Dios ni me habló y empecé yo a aclamar y a aclamar y cada minuto más débil y el cuerpo como si te hubiera hecho pedazo y ahí y ahí bueno en el piso que no podía ni levantar de la debilidad y ahí estuve como hasta las 3 de la madrugada y ahí como a las 3 oí la voz de Dios me dijo permití eso para que tú veas lo que tú das porque tú tuviste 40 días completamente sano y fuerte para que entendiera que el que puso la fuerza fui yo yo fui el que te mantuve no fuiste tú mira para qué tú sirves que en un solo día estabas hecho un un escombro a la vez se puede permití eso para que nunca tú te vayas a jactar de que yo no yo no yo fui el que te puse la fuerza ahora te voy a devolver la fortaleza y mañana entrega la ayuda yo quedé nuevo se fue todo el malestar y salté y corrí y grité y lloré y al otro día entregue 41 días estuve recuperándome comiendo livianito hay gente hermano nosotros tuvimos uno hermano cuando yo terminé ese ayuno hermano ya había uno de los hermanos llevaba como 18 días sin entrega hizo 21 y Dios me dijo todos los varones que están contigo tienen que hacer 21 días todos y las mujeres tienen que hacer 14 días todas y la que no lo haga vota en el ministerio a la vez se puede señores muy muy buenos pero yo reuní mi grupo que habíamos ya como 30 hermanos que trabajaban en el sótaro en casa conmigo y la mayor parte de ellos eran gente de preparación profesores ingenieros y gente bien convertida y yo le dije el señor me mostró esto hermano cada uno de ustedes tiene que hacer 21 días de ayuno y yo le dije por poco se mueren del susto y a las mujeres y ustedes cada una de ustedes tiene que hacer 14 y estaba mi mamá allí que ella era una anciana eso ayunar y orar para ella eso era un gozo y todos hicieron los 21 días hermano y teníamos una casa por allá por una colina y ahí los metíamos solos yo los iba a ver todos los días y oraba con ellos todos hicieron los 21 días y toda la mujer hicieron los 14 el ministerio se encumbró hermano porque la oración y ayuno rompe todas las trabas del diablo hermano no vas a callar si Cristo tuvo que hacer un super ayuno antes de empezar el ministerio él como hombre imagínese a nosotros ahora usted le pregunta porque cada cual es un caso usted no es lo que Dios me dijo a mí no usted va a hacer conforme Dios le dirija a usted mire uno de los uno de los hermanos del ministerio hizo 48 días sano hermano que si es Dios no te crea que te vas a debilitar ni te vas a enfermar no bus te del diablo si es Dios Dios te va a mantener fuerte sano porque tú tienes en el sodía lloro y cuando más hay que orar y si te has hecho leña ¿cómo vas a orar? se le fue el gozo a los zapatos ¿qué le pasó? esta es la época hermano más sobrenatural que jamás la iglesia ha vivido porque estamos próximamente a tener un vuelo sin escala hasta nuestra patria ¿cuántos de ustedes son de aquí abajo? ni una mano se lo entro gracias a Dios ¿cuántos son de arriba? alábalo si puede tanto la mano como la menos es que eso es así está en la Biblia estamos en el mundo pero no somos este mundo somos de arriba nuestra patria es celestial nosotros no se supone que seamos carnales se supone que seamos espirituales que andemos conforme al Espíritu y la Biblia lo dice que hay que andar conforme al Espíritu como nos dirige el Espíritu Santo para tener victoria porque es el tiempo final últimos días fueron a pronto una trompeta y el Señor trágicamente profetizó y se va a cumplir unos serán tomados y otros serán dejados ¿cuántos saben que está en la Biblia? ya se levantó las manos suficiente eso es así unos se van otros se quedan ¿y por qué unos se van? porque están firmes en el Señor y no se callan ni aunque le corten la lengua y dan testimonio aquí y dan testimonio allá y oran conforme Dios les dirige pero oran en abundancia y otros son más vagos que la queja de arriba y son evangélicos se quedan aquí abajo los demás se les fue el gozo no hermano cuando lo buscares con toda tu alma y con todo tu espíritu él será encontrado y eso está en la Biblia es así esto no es un jueguito de religión aquí hay que buscar a Dios de todo corazón y tener a Dios número uno en nuestras vidas para que Dios le dé el máximo de fruto ¿cuántos los que están aquí quieren que Dios le dé fruto grande abundante? yo también al lado se puede porque de acuerdo a nuestro trabajo será nuestra recompensa la salvación es por fe pero la posición que vamos a tener en el reino que viene es por trabajo algunos yo no sé no hacen nada hermano nada ni siquiera se reparten un tratado yo a veces le dije señor dale un escoba para que bajen en una esquina cuando venga el reino tuyo al lado si puede se ha bendito el señor jesucristo pero está en la época hermano todo está cumplido en cualquier momento suena esa trompeta y cuando suene los que están firmes para arriba al lado si puede y los demás se quedan aquí abajo la biblia no dice que se van a perder pero hermano se las van a ver negras aquí abajo porque en cuanto el rapto ocurra aparece el anticristo y a quien él le va a dar con todo es a los miembros a los cristianos que se quedaron que los van a perseguir y ese pájaro sonríen si pueden no tiene misericordia en ninguna clase él aparece siete años va a estar aquí y los primeros tres años y medio aparece con un pacificador y todas las naciones se van con él todas las naciones no se queda una afuera todas las naciones no se fueron con jesucristo pero se van a creer en ese hombre todas pero en los segundos tres años y medio se declara como lo que es y se le sienta en el templo a los judíos y los judíos que conocen el antiguo estamento fíjense como se dejaron engañar de ese hombre que hicieron un pacto con él y él firmó el pacto pero al diablo no le importan los pactos en cuanto pasan esos primeros tres años y medio de paz y de todo el mundo gozoso con ese hombre y todas las naciones detrás de él entonces se le sienta en un trono a los hijos de Israel en el templo y se declara como Dios sonríe si puede y todo el que se le opone entendieron claramente alábanse puede le cortan la cabeza son degañados pero los del señor que nos fuimos estamos arriba y esos primeros tres años y medio nosotros arriba y la vida dice que esto es lindo que nos sentaremos en las mesas de Dios y comeremos y beberemos en las mesas del cielo ¿cuánto le gusta comer? no podemos ser hipócritas nos gusta comer a la hora se puede lo que es malo que usted sea un glotón a la hora es fea a la hora se puede que come hermano y no para hasta que no le llega aquí al esófago a la hora se puede la comida se enferman nosotros nosotros tenemos que tener fuerza de voluntad y como usted está lleno del Espíritu Santo usted tiene fuerza de voluntad para comer de una forma moderada sonríe y escoger lo que come fíjense que el Señor a los hijos de Israel le dijo te voy a dar una tierra que emana leche y miel y no es leche de vaca es leche de oveja la leche de vaca es muy muy le asienta muy bien a los hijos pero nosotros no se puede pero la leche de oveja y de cabra es muy similar a la leche materna la asienta muy bien a los seres humanos le fue el gozo a los zapatos a ver los de arriba como están precioso el Señor nosotros hermanos si el Señor nos dio una dieta eso tiene una importancia grande se lo habló a los hijos de Israel leche de oveja o de cabra es lo mismo leche y miel miel de abeja no es de oveja es de abeja es un alimento sobrenatural desde antes de yo convertirme usaba eso para estar más fuerte para mis competencias y demás ¿cuánto más ahora? la alimentación es un factor de salud de los principales y nosotros tenemos que cuidar nuestros cuerpos para poder trabajar para Dios porque es más saludable usted más tiempo le puede dar a Dios que silencio nadie dice pero el tiempo corto que nos queda aquí abajo hermanos trabaje para Dios con todo el corazón con toda su alma con todo su espíritu sírvalo a Dios para que cuando suena usted sea de los que viaje sin escala pasaremos por el lado de la luna pero ahí no nos vamos a quedar a menos que usted no sea lunático si es lunático se queda ahí y pasaremos por el lado de Marte y ahí tampoco nos vamos a quedar ¿cuántos son marcianos? para arriba hasta que entramos en nuestra patria el reino de los cielos el reino de los cielos lo grande es lo nuestro hermano sí lo lindo del rato de la iglesia es verdad que nosotros en cuanto suena la trompeta y usted se levanta no se ha levantado ni una pulgada cuando ya tiene un cuerpo inmortal e incorruptible en ese cuerpo viviremos por la eternidad inmortal no hay más muerte incorruptible no hay desgaste no tiene que comer pero vamos a comer en las mesas de Dios dice la Biblia nos sentaremos en las mesas de Dios y comeremos y beberemos en las mesas del cielo hay gente que cree que uno lo sabe todo hermano y que es lo que vamos a comer yo le dije te aseguro que no es arroz como y chugel como como aquí abajo ahora se puede que va a ser mucho más grande que los mejores alimentos que usted come aquí abajo va a ser lo mejor pero la Biblia misma dice que que lo que ojos no vio ni oídos o yo está reservado para los que temen su nombre hay muchas cosas que no las sabemos pero cuando las veamos vamos a saber lo grande que es el Dios de nosotros ¿cuántos saben que Dios es un Dios de amor de misericordia nadie tan grande amazalaya nadie tan grande como es precioso el Señor Jesucristo pero cuando el Señor habla de ese evento que estamos mencionando dijo claramente unos se han tomado y otros dejado y los que se quedan pues se quedaron abajo los van a perseguir como jamás ha tenido persecución la iglesia aquí abajo porque apenas volamos nosotros aparece el anticristo le va a caer arriba con todo a los que se quedaron bueno los que tienen buena velocidad pues cogerán a las millas del mundo ahora se puede sea bendito el nombre de Jesucristo pero va a haber persecución como jamás se ha visto aquí abajo sea bendito el nombre de Jesucristo pero los que se fueron tenemos cuerpo igualito al de los ángeles lo quiere más lindo que eso si igualito el cuerpo que tiene Jesucristo ahora mismo ese es el cuerpo que vamos a recibir que ni muere ni se cansa a la hora se puede hay veces que yo estoy que me caigo del cansancio nada una perfección sobrenatural y luego inmortal en ese cuerpo viviremos para siempre igualito al que tiene Jesucristo ahora mismo ¿cuántos quieren eso? si tiene tres manos alabro se puede mi alma te alaba Jesús el pueblo de Dios tiene que estar en esta época hermano contento porque sabe que en cualquier momento volamos cuando pasaran dos mil años dos días de Dios su venida cierta como el alba y los dos días de Dios pasaron estamos en el 2004 así que en cualquier momento suena la trompeta y unos se van y otros se quedan si usted busca a Dios de corazón hermano y trabaja para Dios y es fiel con Dios y tiene una vida de oración firme y madruga a orar me voy al lado si puede si Jesús lo tuvo que hacer no lo tendrá que hacer usted y yo que dice de Jesucristo en cuanto a eso que cuando era muy de noche estaba en el monte orando él como hombre y dijo y los discípulos serán semejantes a mí chupese ese bombón quiere decir que él nos ha dado la orden lo que él hacía como hombre lo tenemos que hacer nosotros no imite al otro evangelista ni imite al pastor imite a Jesucristo lea la palabra y entienda lo que dice de Cristo cuando era muy de noche muy de noche como a las 5 de la mañana sonríe si puede muy de noche estaba en el monte orando no tenía ni casa a la intemperie cortate de plantar las dos manos y decir yo te amo yo santo precioso yo te amo no hay nadie más inteligente que el que ama a Jesucristo y se lo dice muchas veces al día sea bendito el nombre de Jesucristo estamos en el final de esta gran batalla y los que mueren en el rato están asegurados para vida eterna y estaremos allá arriba con él aquí abajo comienza la gran tribulación pero cuando hay dos puntos en la gran tribulación uno es la batalla de Armagedón que es una cosa real todas las naciones van a participar porque cuando en los primeros tres años y medio las naciones se van todas con el anticristo y al anticristo le da una orden de invadir Israel todos obedecen y acampan en el valle de Armagedón por eso es la batalla de Armagedón están ahí todos los ejércitos atacan a Jerusalén y saquean la ciudad y Jerusalén es la ciudad del gran rey ¿cuántos saben que está en la Biblia? la ciudad de Jesús cuando ataca y saquean a Jerusalén viene la segunda venida de Cristo ya el rapto ocurrió y nosotros estamos allá arriba y entonces cuando saquean a Jerusalén Jesús desciende en su segunda venida en el rapto nadie lo vio nada más que nosotros cuando lleguemos allá arriba al espacio exterior pero ahora dice viene con las nubes y todo ojo le verá yo le pregunté al Señor hay que preguntarle a Dios hermano Dios no se enoja que padre se enoja que los hijos le pregunten yo le dije Señor yo creo que me explique algo que no lo entiendo tú dices que vienes con las nubes y todo ojo te va a ver y también dice que tú desciendes y pondrás los pies sobre el monte de los olivos y de ahí a la batalla del majedón entonces ¿cómo te van a ver en Puerto Rico? o en Estados Unidos o en tantos países aquí abajo Señor me dijo no porque cuando cuando yo dije que vengo con las nubes y todo ojo me verá quiere decir que cuando yo descienda no puede ser derecho al monte de los olivos no sino que me voy a mover dando la vuelta al mundo hasta que me vean en todos los países y cuando me vean todos los países entonces desciendo al monte de los olivos denle el aplauso al señor gran amasalaya benditos a Dios del monte de los olivos desciende al valle del majedón ahí entabla batalla contra los soldados de las naciones que están todos los ejércitos de las naciones están ahí pero el señor no viene solo ¿con quién viene? diga conmigo a nada no se puede es que lo dice la Biblia la Biblia dice viene con las nubes todo ojo le verá y dice y los santos vienen con él eso está aquí la Biblia bien clarito y los santos vienen con él ¿cuáles son los santos? los que nos hemos convertido a Cristo de corazón y ahora somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo esos son los santos que Dios los pone en una posición de santos no por buenas obras nuestras sino por la fe que tenemos en Cristo Jesús nuestro Salvador en todo es Cristo el que está por el medio que tiene fe en Cristo usted es de los santos alabro si puede él desciende a la batalla de Armageddon hermano ahí entra en la batalla no deja vivo ni un soldado de las naciones ¿cuántos millones de soldados habrá? todas las naciones con sus ejércitos no deja uno vivo habla la palabra y cuando habla la palabra se le disuelve las carnes en los cuerpos eso lo dice la Biblia ruedan por el piso de los esqueletos después de la batalla los hijos de Israel estarán meses entejando cadáveres ellos vinieron a entejar y Jaer y Jaer los va a entejar a ellos alabes se puede que silencio que le pasó pero él habla claro la Biblia que no viene solo sus santos vienen con él y al que él le ha dado una posición de santo es aquello que nos hemos convertido a él de todo corazón y hemos nacido de nuevo alábelo si puede y nosotros venimos con él y él viene en un caballo blanco al frente y nosotros hay caballo blanco detrás de él ¿cuántos tienen caballo en el cielo? ¿y los demás que tienen? ¿una burra vieja? se venía que el Señor le ama precioso el Señor Jesús todo está en la Biblia hermano no no podemos con esta mente actual que tenemos razonar las maravillas que nosotros vamos a ver cuando lleguemos allá arriba lo que ojos no vio ni oídos o yo está reservado para los que temen su nombre ¿cuántos tienen temor de Dios? bueno no es miedo ¿verdad? es que lo amamos tanto que tenemos temor de ofenderlo y de lastimarlo no es miedo ¿quién hay más hermoso y más santo y más bondadoso que Jesucristo? lo amamos de todo corazón y estamos cuidadosos de no ofenderlos jamás sonríase que el Señor le ama si no no el cristiano verdadero no es cualquier cosa hermano no hay ninguna religióncita muerta ni nada de eso aquí es que amamos más a Cristo que a nuestras vidas y somos amigos del Señor y somos Él nuestro Padre y nosotros sus hijos sonríase que el Señor le ama y cuando nos levanten dice que permaneceremos para siempre con Él Él viene a la batalla del Magedón y nosotros atrás de Él Él en su caballo blanco y nosotros en nuestras potrancas santas también alamos el Señor precioso al Señor Jesucristo lo que vamos a vivir hermano maravilloso estemos sabiendo que el tiempo es bien corto estemos bien firmes en el Señor no se descuiden las cosas de Dios no se pierda un culto en su iglesia hay algunos que no van a que el domingo dominguero si el jato es sábado se quedan no hermano es que la Biblia lo dice no apartarse de la congregación como algunos tienen por mala costumbre a la vez si puede porque hermano el punto de eso es Dios me mostraba a mí en ese punto en cada culto yo tengo una bendición para los miembros de esa iglesia ellos faltan un día esa bendición la perdieron y algunos no faltan un día no van los domingos nada más ¿qué le pasó? se le fue el gozo los zapatos no se pierda un culto y cuando vaya Señor tú me vas a dar una bendición especial en este culto y ahí usted está en la actitud tú que se supone que tenemos comunión con el Señor con hambre de que Dios nos bendiga cada día usted va creciendo espiritualmente pero cuando hacemos lo que se nos antoja a nosotros y nos conformamos con cualquier cosa no, no es cualquier cosa es Cristo Jesús lo que tenemos es Cristo Jesús y Él demanda de nosotros que nosotros lo honremos a Él a toda profundidad dígame por favor precioso el Señor Jesucristo alabra lo que Él vive esta es la época más hermosa que jamás se ha vivido y damos gloria a Dios que nos ha tocado vivirla a nosotros los días en que el Señor en cualquier momento suena la trompeta y nos vamos alaba lo que Él vive sea bendito el Señor Jesucristo nuestras almas te alaban Señor precioso el Señor según el Señor fue llamando a mí a ayunar tres días y después siete después dos semanas pero nunca me habló del ayuno clave nunca le estaba esperando que yo lo hiciera por eso me permitió un problema que me fue tan molestoso que yo dije Señor no entrego este ayuno que empiezo hoy hasta que Tú no me resolves este problema si me muero mejor me voy contigo a la vez se puede Dios me habló a los treinta y tres días yo estaba tan sano tan normal como estoy ahora llorando todos los días ahí desde la mañanita el que ayuna hermano tiene que madrugar ahora hay gente que proclama en ayuno y después se levantan a las ocho de la mañana y que clase de ayuno es ese el día que usted proclama un ayuno levántese le voy a decir lo que Dios ha mostrado a mí a mí cinco de la mañana no hay un amén ni por sueño cinco de la mañana seis, siete, ocho cuando llegue a las ocho ya usted tiene tres horas ahora cuando usted ayuna tiene que orar y si usted proclama un ayuno de un día pues en ese día no esté paseando para arriba abajo comience de madrugadita a orar y tenga su primer periodo de oración y escriba las cosas yo ayuno todos los jueves en ciejo pero a las cinco estoy levantado y a las ocho termino el primer pero tengo escrito que de ocho a diez yo tengo esas dos horas para leer la biblia y ciertos libros que son de bendición muy especial y después vuelve el segundo periodo de oración dos horas cuando termina ese ya tengo cinco y mi alegría es que yo haga once por lo menos diez o once por lo menos en el día o sea el día sigue hasta las diez de la noche a la hora si puede y al otro día que yo voy a entregar el ayuno pues me levanto a las cinco de la mañana y oro hasta las ocho entonces entrego el ayuno pero ahora es la Dios que le dirija a usted porque Dios tiene planes con cada cual y Dios tiene una forma para cada cual y Dios sabe la capacidad de cada cual sonríe si puede pero un asunto es que sin oración y ayuno no tendrá nadie un ministerio de poder jamás alaba lo que él vive mi alma te alaba Jesús estamos en los últimos días y Dios quiere levantar un escuadrón fuerte poderoso que oran que ayunan para romper todas las trabas del diablo y quitarle al diablo la mayor cantidad de víctimas posible nosotros tenemos amor de Dios pero eso no es para el diablo el diablo si podía picar en bien pedazos lo hacía pero así no es que Dios obra alaba y se puede cuéles es que usted tiene autoridad total sobre Satanás yo digo hermano ay hermano me dijo uno es que ese diablazo yo le dije ese qué ese diablazo yo le dije cabezón será un diablito porque yo lo tengo abajo de este zapato y me cabe ahí si un diablazo no me cabe abajo del zapato alabora se puede el diablo está derrotado él enfrentó a Jesucristo y Jesucristo lo derrotó y le quitó toda potestad lo dejó en cero mire como lo dejó así así toda potestad se la quitó le quitó toda potestad y esa potestad se la entregó se la pasó a su iglesia ¿cuántos son iglesia de Jesucristo? la única confirmación que usted puede tener para saber que usted es iglesia de Jesucristo es que usted esté lleno del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo es el que te confirma a ti que tú eres iglesia del Señor y después el gozo a los zapatos sea bendito el nombre de Jesús pero lo más grande es cuando suena esa trompeta ¿cuánto le gustaría que sonara ahora? que muchos no levantaron la mano creo que el Señor fue claro unos serán tomados y otros dejados la gente que están a media se quedan y los que están buscando a Dios con toda su alma con todo su espíritu sabiendo que Él tiene que ser primero en su vida volaremos al cielo vuelo sin escala ni vamos a parar ni nos paran en la luna ni en martes y en miércoles tampoco sonríe si se puede nada hasta que lleguemos en el espacio exterior nos vamos a encontrar con Jesucristo que nos está esperando veamos nosotros de abajo para arriba y Él viene de arriba para abajo con millones de ángeles y nosotros arrebatados en nubes no se me siente en una nube ahora que va a pasar un mal rato grande pero en el segundo que comenzamos a subir ahí tenemos el cuerpo cuerpo de gloria inmortal e incorruptible igualito al de los ángeles igualito al que tiene Cristo ahora mismo ¿quieren más? pues no hay más nada más en ese cuerpo viviremos por la eternidad y comeremos en ese cuerpo para que no se me ponga triste pero no hay necesidad de comer porque usted hoy día tiene que comer porque este cuerpo se desgasta día a día hay desgaste diario usted no come se muere o se pone así de gordo a la hora si puede por eso que tenemos que comer para poder tener este cuerpo en salud sea bendito al Señor Jesucristo pero en el cuerpo nuevo no tendremos que comer pero vamos a comer para que no se me ponga triste en el cielo nos sentaremos en las mesas de Dios y comeremos y beberemos en las mesas del cielo y lo que ojos no vio ni oídos o yo lo vamos a ver entonces allá arriba ¿cuántos quieren eso? levanta la mano bien alta bien alta ¿por qué no levanta las dos? dígaselo al Señor yo quiero eso Señor quiero volar contigo en el rato si hay algo que impide dímelo para quitarlo y si hay algo que falta dímelo para añadirlo alábalo si puede hay que hacer el esfuerzo y ponernos a ser la parte nuestra la parte de Dios es la base que es transformar este cuerpo en un cuerpo inmortal y levantarnos arrebatados en nubes hacia el cielo al encuentro del Señor eso lo vamos a vivir muy en breve hermano todo está cumplido todo sea bendito el nombre de Jesucristo precioso el nombre de Jesús un punto clave es que usted tenga fruto para Dios no hay ni un amencito es que la Biblia lo dice todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego ¿cuál es el fuego? ¿quién se atreve a quitarme lo duro? ¿cuál es el fuego? ¿no lo oí? ¿no lo oí todavía? ¿qué nombre feo es ese? eso es así hermano todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego hay que dar fruto para Dios cada vez que usted se despierte en la madrugada a orar alábelo si puede se levanta y se arrodilla Señor este día dame fruto en este día permita que yo te sirva en este día que yo me pueda ganar aunque sea un alma en este día hermano si lo más que hay gente perdida que no gana alma porque no quiere mayor parte de la humanidad está perdida háblele a la gente usted vive en cierto lugar investigue en ese lugar cuántos vecinos están perdidos cuántos amigos que hay ahí que usted los ama están perdidos cuántos familiares usted tiene que están más perdidos que el diablo a la hora si puede hago una lista hay que ordenarse en la cosa de Dios Dios es un Dios de orden hago una lista y uno a uno vaya viéndolo te aseguro que va a ganar alma porque hay gente que Dios los va a tocar y se van a convertir y usted se lo ganó pero si lo único que pensamos es en trabajo y estudio eso no es pecado que no trabaje no coma dice la Biblia pero primero es Cristo primero es lo que Cristo quiere que usted haga como siervo de Él primero es las almas que los rodean perdidas que usted es responsable de ellos alabra si puede a mi Señor me enseñó eso en cuanto yo me convertí y me metió en un lugar en el pueblo que aquí ni entraba la gente de la maldad que había ahí y yo fui le dije Señor si me cortan la cabeza me pones otra nueva no hay gente mala de verdad y la primera casa que entré la mujer que estaba ahí cuando le vi la cara por poco salgo huyendo pero entré a la casa y le hablé de Cristo y saltó al Señor allí mismo y le dije la vengo a buscar para llevar a la iglesia esta noche venga y me busca fui y la llevé a la iglesia pastor la recibió todo el mundo y se quedó atónita de ver que la amaban a ella más mala que el diablo al lado se puede y después yo me fui casa por casa por ese territorio y en dos semanas tenía 18 miembros nuevos en la iglesia de Dios Pentecostal en Cámara yo no me consideraba un evangelista ni me consideraba nada nada alguien que amaba a Dios y quería hacer algo para Dios hasta que Dios fue encadeuzándome como él quiso digo hay hermano hay que dar fruto para Dios todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego eso está en la Biblia levanta la mano si está en la Biblia abuela quiere decir que no fui yo el que lo puse eso está en la Biblia pero no es no es difícil es que hay que sacar algún tiempo para Dios todos los días hay 24 horas si duerme 6 fue el gozo de los zapatos antes la ciencia decía 8 horas hay que dormir después bajaron a 7 ahora bajaron a 6 y yo bajé a 5 por mi cuenta a la hora se puede pero si usted duerme 6 que va a estar completamente sano de 24 le quedan 18 todavía usted trabaja acá trabajan 8 horas eso es normal en casi todos los países 8 horas se bajen esas 8 horas porque hay que trabajar que no trabaje no coma dice la Biblia primero dijimos ¿cuántas horas? 6 y ahora 8 más son 14 le quedan 10 todavía dedique de esas 10 dediquele 3 o 4 o 5 aunque sea al señor diariamente hermano no esto esto no es para peinarse solamente aquí está el cerebro aquí aquí está la inteligencia a la hora se puede sonríe al señor el señor le ama estamos contentos cristianos siempre tienen que estar contentos pero cuando suena esa trompeta hermano vamos a ver la gloria de Dios usted sabe lo que cuando usted sienta que los pies empiezan a levantarse de la tierra y usted hace así ya no tiene este cuerpo la misma forma y la misma apariencia nos vamos a conocer como los que eran pero inmortal alábalo si puede incorruptible y para arriba y aparece la nube suya se sentó ahí sigue subiendo y mirando para el lado y montones de aleluyas gritando gloria a Dios y eso es la nube fogoso danzando encima de la nube ahí vamos vamos arriba eso va a ser una fiesta grande alábalo si puede ay Saman Salaya precioso Jesús pero cuando entremos en el espacio exterior y veamos a Cristo con los brazos abiertos yo me parece que lo veo así bienvenido hijos míos alábelo si puede y para arriba hasta que llegamos frente al trono de Dios y ahí llega el Señor con este pueblo el Espíritu demostraba que cuando lleguen ahí el Señor le dirá padre aquí está la familia que me compré con sangre ¿cuántos tienen ese Cristo? dígale yo te amo más que a mi vida Señor bendito sea tu nombre gracias por lo que te hiciste por mí si no es por Cristo lo hubiéramos perdido todo mi alma te alaba Jesús alaba lo que Él vive vamos a estar de pie precioso el Señor Jesucristo vamos a hacer una oración yo voy a orar por ustedes pero ustedes empiecen orando por ustedes mismos y cuando llegue a todo lo más que he orado entonces empiece a orar por mí alaba si puede aquí es dando y dando sonríe si puede empiecen orando por ustedes Señor esto y esto y esto y el ministerio que usted anhela y lo que usted quiera hacer para el Señor prométale lo que quiera prometerle y yo estoy orando para acá no se preocupe por lo que yo estoy orando usted esté bien consciente con Dios sea bendito el Señor Jesucristo vamos arriba comiencen ustedes gloria a Dios mire este pueblo tan lindo padre que ha estado aquí en esta mañana y que te aman a ti oh Dios mío yo clamo yo clamo por ellos padre de todo corazón clamo por ellos fíjate con la tensión que ellos han estado aquí estas horas que hemos estado trayendo esta palabra honra honra la confianza que ellos tienen en ti Señor tal es del cielo hasta que sobreabunde llénalos de espíritu santo y fuego los que son pastores dale cada día más frutos cada día más frutos cada día más bendición para gloria tuya en el nombre de Jesucristo padre limpia y santificanos a toda profundidad para tu gloria padre que si falta falta algo en alguno de los hermanos o en mí o en quien sea tú nos ayudes para lo que falta añadirlo y si sobra algo quitarlo al habla se puede pero que estemos en la estatura que tú demandas porque sabemos que cuando suena la trompeta los que se van son los que están en tu perfecta voluntad Dios mío glorifíquete en ellos que cuando se en esa trompeta padre tú sabes que yo te pido esto y lo hago creyendo y yo determino una cosa creyendo tú me prometiste que serán hechas y yo determino padre creyendo en el nombre de Jesús le termino creyendo que cuando suena esa trompeta ni uno solo de los que están aquí 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 abajo allá arriba ni uno solo los que estamos acá ni uno solo se va a quedar aquí abajo vamos a volar con la molisa jamalaya vamos a volar contigo para el cielo alabándose a Dios yo determino eso y me concerto con los que están ahí orando que también están concertándose acá con lo que yo estoy hablando nos concertamos dos o más se concertan sobre cualquiera cosa que pidieran la reciben me concerto con todo este pueblo lindo que está ahí suena esa trompeta ni uno solo pero padre pero mira ni uno ni uno solo de los que están aquí se vaya a quedar aquí abajo sino que todo este pueblo grande que está aquí en este día padre que están aquí en esta tarde volvemos contigo para el cielo volvemos contigo para nuestra patria alabándose a Dios y uno solo se queda aquí abajo lo determinamos creyendo lo determinamos en el nombre poderoso de Jesucristo alabándose a Dios muy poderoso precioso el Señor para gloria tuya proclamamos esa victoria y en lo poco que falta padre permite que de Jesucristo